La Iguana.tv Un presidente totalmente nefasto que pone a prueba si las instituciones internacionales de evasión civil van a actuar o no. Ya Venezuela ha presentado las demandas y las denuncias correspondientes. Esto se trata de un acto de piratería y de robo, de saqueo. El primer involucrado en este acto de piratería es mi ley. Robaste a Venezuela mi ley. Y nosotros tenemos memoria de elefante, mi ley. Escúchame, no lo olvidaremos jamás. Y tú pagarás lo que le hiciste a Venezuela más temprano que tarde. Mi ley, el que se mete con Venezuela se seca.